No harás una chica más en tu familia Tu belleza era un don Desde el vientre te escogió Para engendrar en tu interior Aquel que encarga la vida Aun sabiendo lo difícil que sería No dudaste en tu elección Aposaste a ganar Y te entregaste al redentor Tu distancia sin medidas No sufras así Acércate a mí Me convienta a ti a mi corazón He venido a traer la salvación Cantemos juntos esta canción Unidos en una sola voz Me amaste hasta el fin Le hiciste igual a mí Al abrirlo el niño Dios Luego resulta la creación Los santos bailan al mismo sol Me amaste hasta el fin Te hiciste igual a mí Al nacido el niño Dios No elegiste ser el rey de la película Preferiste la humildad El calor de un animal Para escuchar a los demás A sus que lloran y gritan Has venido a jugar Has venido a jugar cada lágrima Amor que a ti te retó Y tu cruz lo redimió Porque saliste vencedor Para sanar las heridas No sufras así Acércate a mí Encomiéndate a mi corazón He venido a traer la salvación Cantemos juntos esta canción Unidos en una sola voz Me amaste hasta el fin Le hiciste igual a mí Al nacido el niño Dios Al nacido el niño Dios Luego resulta la creación Los santos bailan al mismo sol Me amaste hasta el fin Te hiciste igual a mí Al nacido el niño Dios Oh 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad!